La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermano y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermano y hace el bien. Al que piensa distinto, dale amor, dale amor. Al que no te saluda, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor, dale amor. Al que no te saluda, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermano y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermano y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, no te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermano y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermano y hace el bien. Salud, Jesucristo. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermano y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermano y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, amo a todos como hermano y hace el bien. Simeón dijo a María, mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Conmemoramos hoy a la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, recordando su dolor en las horas amargas de la pasión de su hijo, la espada de dolor, profetizada por el anciano Simeón. Recibamos al Padre Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo, por el eterno descanso del Padre Steven, también por nuestro hermano José Orlando Pernilla Mora, a un año de separación física, y también por el alma de José Alirio Valencia Villamizar, a diez años de muerto. También por el cumpleaños de Isaac José Martínez, ocho años, y por los quince años de Paola Andrea Martínez Carrido, y también por un año más de vida de Teodolinda Peña en Acción de Gracia. Pedimos también por los cuerpos de seguridad, la policía, la Guardia Nacional, los bomberos, protección civil, por todo lo que hacen por el COVID-19, y también ofrezcamos esta Santa Eucaristía a Nuestra Señora de los Dolores, por todas las madres y mujeres del mundo entero, para que Dios atiende sus necesidades, y súplica que nuestro Padre Dios sabe bien cuáles son, y para que Dios nos conceda la salud a toda la humanidad, y nos cubra de muchas bendiciones espirituales y materiales, y en el agradecimiento por todas las cosas que hemos recibido. Así pedimos al Espíritu Santo que llene nuestros corazones con la fuerza de Tu amor, para que nuestra fe aumente cada día más, y que seamos un país de paz y de producción. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros, pecadores, perdona nuestros errores, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, perdona, Señor, la culpa de tu pueblo, para que por tu bondad, nos libre de las ataduras, de los pecados, que por nuestra fragilidad, hemos cometido, por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hico, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías, En aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror, todos los que eran mis amigos, espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos, y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está de mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra, y no podrán conmigo, quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominiosa será, eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo, y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me proteja, me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cerraban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo, y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor. En mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo, él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo. Es compartir tu pena, es llevarte a Cristo. Evangelio es decirte amo a tu enemigo. Dios, Señor, en el peligro. Es compartir tu vida en manos de Cristo. El Señor esté con ustedes. Del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos. No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús me replicó, no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si así se llaman dioses, ¿a quiénes fue dirigida la palabra de Dios? Y la Escritura no puede equivocarse. ¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se le escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La iglesia celebra en este día, la iglesia venezolana, celebramos en este día a Nuestra Señora de los Dolores. Y hoy hemos escuchado en la primera lectura del profeta Jeremia que Jeremia tenía muchos enemigos que se oponían a su predicación para que se realice la voluntad de Dios. Los enemigos dentro de la iglesia han existido. Y una persona que quiera hacer el bien, una persona que quiere llevar a muchas almas a Dios, también se le presenta el enemigo. podemos decir nosotros tenemos un solo enemigo, es nuestro pecado, ese es el enemigo que hay dentro de nosotros. Es todo aquello que se opone a que el reino de los cielos se establezca por dos razones. la primera razón es porque está en nuestro corazón. Jesús tiene que estar en el corazón de todos nosotros y después en todo nuestro entorno que todas las personas que nos encontremos le llevemos a Dios. Pero también en este profeta Jeremia hay un miedo y por eso ese miedo también como el profeta ha entrado en nuestra vida de muchas maneras. ¿Cuál es el miedo que nos acoge hoy a la humanidad? El pavor de una epidemia por enfermedades nuevas. Hay mucha incertidumbre ante la fuerza, conflictos, inseguridades físicas, por la delincuencia y dolores que hay y también hay mucha crueldad. Por eso la vida de Jeremia fue una vida marcada por mucho miedo, especialmente por la incomprensión y dureza de su propio pueblo, marcado por una soledad dolorosa en su ministerio profético. Este hombre vivió con intensidad lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas. Nuestro testimonio cristiano no es muy creíble al olor a los ojos de los demás. Hemos escuchado hoy en el Evangelio según San Juan. por eso nuestras obras tienen que dar testimonio y ese testimonio tiene que ser con la vida personalizada y cristiana. Muchas personas no ven las obras de muchos servidores de Dios, por lo menos no puramente las obras, sino que también la predicación y las palabras. Nuestras obras dan testimonio y darlo de nuestra personalidad cristiana. Estamos casi a la puerta de la semana santa y pronto escucharemos los textos de la pasión del Señor. no es lo mismo mirar un accidente o un suicidio o un crimen, sino hay que ver en el dolor y en la muerte de Cristo un evento que perdona pecado y trae la salvación. Perdona los pecados y trae la salvación. Nos ayuda el episodio de hoy vemos una acusación clara de parte de los enemigos del Señor. No es por ninguna obra buena que queremos apedrearte, sino por haber blasfemado porque tú siendo hombre te haces hijo de Dios. Hoy la iglesia de Venezuela celebra a Nuestra Señora de los dolores. Hemos meditado anteriormente los dolores de nuestra Madre Santísima y a ella le pedimos por tantas madres que sufre, por tantas madres desesperadas viendo sus hijos y pidiéndole también a nuestra Madre Santísima la fuerza necesaria para que ellas continúen adelante. Son siete dolores y esos dolores son siete gracias que la Santísima Virgen María concede a la salva que le honran diariamente. Meditando cada dolor se puede rezar una Ave María o una salve por cada dolor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer ahora la oración de los fieles en esta fiesta de Nuestra Señora de los dolores presentemos nuestra súplica a Dios Padre vamos a pedir por todas esas intenciones de las personas que en este momento están escuchando la Santa Eucaristía Por todos los creyentes en Cristo en comunión con María Madre de la Iglesia roguemos al Señor por todos los pastores de la Iglesia en comunión con María Reina de los Apóstoles roguemos al Señor por todos los que rigen las naciones en comunión con María Reina de la Paz roguemos al Señor por todos los que sufren en comunión con María consuelo de los afligidos roguemos al Señor por todos nosotros aquí reunidos por nuestras familias por nuestro pueblo venezolano por nuestra ciudad de San Cristóbal en comunión con María madre de Jesús y madre nuestra roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos también por las intenciones de Monseñor Mario Moronta por las intenciones de Radio Natividad y de quien nos escuchan por los que están aquí presentes también por la paz de Jerusalén Venezuela y el mundo entero por la salud de todos los enfermos y también por nuestros hermanos difuntos por el Padre Steve por el Señor José Orlando y también José Lirio roguemos al Señor pidamos también al Señor la fuerza necesaria y también la ayuda espiritual y corporal de los cuerpos de seguridad de la policía la Guardia Nacional los bomberos y la protección civil para que nuestro Padre celestial les dé mucha salud roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos amén no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más entregamos nuestro amor como lo es María es su mensaje escuchó y discurso generoso al aceptar su misión hoy quedan sobre este altar nuestras vidas oh Señor haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo es María que su mensaje escuchó y dijo ser generoso al aceptar su misión como lo dice María es su mensaje escuchó y dijo sí generoso al aceptar su misión Dios no hola hermana para que este sacrificio sea agradable a Dios padre todo poderoso Que tu ayuda Dios de misericordia nos haga digno de servir siempre a tu altar, a fin de que la antigua participación en este sacrificio nos obtenga la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo. Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación del pueblo de la alianza. Convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tu maravilla. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministro de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Osana, osana, osana en las alturas. Osana, osana, osana en las alturas. Osana, osana, osana en las alturas. Bendito a Él que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 es el Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos. Diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. «Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Almítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Andrés. Amén. 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 Pase la tierra, pasen las alturas, que el gozo eterno reine en vuestro corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y en mis sueños, cada noche estabas tú. Desde entonces, quiero darte siempre gracia. Porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y por siempre te daré mi corazón. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Cómo no creer en Dios Si lo siento en mi pecho acá distante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre Cómo no, cómo no creer en Dios Si están las viñas y en el manso trigo Cómo no creer en Dios Si me dio la mano abierta de un amigo Cómo no creer en Dios Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor Cómo no, cómo no creer en Dios Si me ha dado los hijos y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado a mi madre querida Cómo no creer en Dios Si me dio la mano abierta de un amigo Cómo no creer en Dios Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, compórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tu llaga, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndame En la hora de la muerte, llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima Por la salud de todos los enfermos Del mundo entero Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Para las personas que hicieron su comunión espiritual Vamos a hacer la siguiente oración Jesús amado, creo que está siempre con nosotros Para apoyarnos en nuestros caminos Creo que está también presente en el misterio de la Eucaristía Porque nos ofrece tu cuerpo y tu sangre Va a las apariencias de pan y del vino Para nuestro sustento espiritual Señor Jesús Te amo y quiero vivir unido a ti Deseo recibirte en mi corazón Sin embargo, no me es posible participar de la comunión sacramental Por eso hago la comunión espiritual Ven Señor y toma posesión de mi corazón Consérvame siempre unido a ti Y líbrame del pecado y de todo mal Amén Oremos Que no deje de protegernos continuamente Señor La recesión de este sacramento Y que aleje siempre de nosotros todo mal Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ahora vamos a recibir la bendición Con el santísimo sacramento Lo hemos puesto hoy en este primer viernes Y también vamos a recibir como de costumbre Lo hacíamos en las parroquias Pero aunque no lo recibimos No recibimos a Jesús Vivamente en nuestras iglesias Por medio de la radio Podemos recibir la bendición aquí Jesús se hace presente En medio de nosotros Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Oremos por nuestro pontífice El Papa Francisco Para que el Señor le conserva su vida Y le fortalezca Y le defienda de las acechanzas De sus enemigos Van a responder Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Tú eres Pedro Oremos O Dios que en tu providencia Quisiste edificar tu iglesia Sobre la roca de Pedro Príncipe de tus apóstoles Mira con amor a nuestro Papa Francisco Y tú quien lo ha constituido Sucesor de San Pedro Concele la gracia De ser principio y fundamento visible De la unidad de fe Y de comunión de tu pueblo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a cantar El tantum ergo Sacramentum Venere murcienlui E tantum documentum No voces da tritui Rested fides supplementum No voces da tritui E tantum documentum Genitores 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 Procedente a mutroque, comparsit naudazio. E tantum ergo sacramentum, venera urtzer muli, et anticum documentum. Novo c'era trituri. Novo c'era trituri. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdote. Señor, danos sacerdote. Señor, danos sacerdote santo. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos mucha familia cristina. Buenas y santos. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, bendice al mundo. Señor, bendice al mundo. Se les recuerda que es muy importante respetar las normas sanitarias y la cuarentena para para resguardar y garantizar la salud, por supuesto, con la ayuda de Dios y María Santísima. Además, estén en contacto con las redes sociales, las cuales transmitirán información de los oficios religiosos de la Semana Mayor. Al Señor de la Ingloria, pueden irse en paz. Gracias. 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 Adoración Virgen María de Jerusalén.